Señoras y señores, como iba el flujo de la competencia y porque Ana obviamente no va a poder seguir dentro de la misma, se le otorgarán los 300 puntos a la gata Sara que iba adelante y bueno, Ana sumará 200 esperando obviamente lo que pasará después de que el equipo médico la pueda atender, la pueda revisar, pueda estar seguro de que ella pueda regresar a la competencia y de no ser así no pasa absolutamente nada porque aquí lo más importante, señoras y señores, es por supuesto la seguridad de cada uno de los chicos, estamos observando como Sara por supuesto está totalmente desconcertada por lo que acaba de pasar, son grandes amistades, también estamos observando como Ana está compungida del dolor, bastante afectada por lo que acaba de pasar, son competencias en marco donde definitivamente nuestros competidores están expuestos a este tipo de dolor, a este tipo de pruebas, muchos de ellos se han podido levantar y probablemente será el caso de Ana que definitivamente estará de vuelta para demostrar que es una de las grandes de calle 7 Panamá, vemos como la sigue atendiendo el equipo médico y definitivamente entonces vamos a otorgarles, como bien mencionaba hace un rato, los 300 puntos a Sara y 200 puntos a Ana. Así que estaremos viendo qué pasará, Marcos. Claro que sí, vamos a estar pendientes entonces de la salud de Ana y lo que diagnostique el equipo médico, creo que de esta manera tendríamos que irnos a un cambio, entren al dual para que estén atentos de lo que ocurre con la pequeña gigante en este momento y al regresar seguimos con más competencia masculina aquí en calle 7 donde la competencia es de verdad, ya seguimos con más. Gracias.